Ave María Historia del Santo Rosario En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra Rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de corona de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al día del encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un sal por el eterno descanso del alma de las mártires. La iglesia recomendó rezar el rosario el cual consistía en recitar los 150 salmos de David pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaran. Sin embargo, esta recomendación sólo la seguían las personas cultas y letradas pero no la mayoría de los cristianos. Por esto, la iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer suplantaran los 150 salmos por 150 aves marías divididas en 15 decenas a este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. A finales del siglo XII Santo Domingo de Guzmán sufría al ver que la gravedad de los pecados de la gente estaba impidiendo la conversión de los salvigenses y decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en oración tres días y tres noches haciendo penitencia y flagelándose hasta perder el sentido. En ese momento se le apareció la Virgen con tres ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras no era la flagelación sino el rezo de su salterio. En otra aparición la Virgen le explicaba lo mucho que gustaba a Dios el rosario de aves marías porque le recordaba 150 veces el momento en que la humanidad representada por María había aceptado a su hijo como salvador. En aquel tiempo Santo Domingo promovió la devoción del rosario y la gente lo empezó a rezarlo con devoción. Para poder llevar la cuenta de las oraciones hacía nudos en una cuerda o ensartaban en ella pequeñas pepitas. Después el nombre que se le dio fue el del Santo Rosario porque la rosa ha sido siempre un regalo muy estimado para ofrecer especialmente a las mujeres y la Iglesia ha creído que a nuestra Madre del Cielo le ofrecemos una verdadera colección de rosas espirituales muy agradables para ella al rezarle 50 veces el Ave María la oración que el Ángel Gabriel Santa Isabel y la Iglesia Católica Antigua compusieron en su honor. Santo Domingo murió en 1221 después de una vida en la que se dedicó a predicar y hacer popular la devoción del Rosario entre las gentes de todas las clases sociales para el sufragio de las almas del purgatorio para el triunfo sobre el mal y prosperidad de la Santa Iglesia. El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la batalla naval de Lepanto porque los musulmanes controlaban el mar mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana. Antes del ataque las tropas cristianas rezaron el santo rosario con devoción. Al mismo tiempo el Papa San Pío V pidió a los cristianos rezar el rosario por la flota. La batalla de Lepanto duró hasta altas horas de la tarde pero al final los cristianos resultaron victoriosos. los cristianos sabían que si perdían esta batalla su religión podía peligrar y por esta razón confiaron en la ayuda de Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen. Hoy después de varios siglos el fervor por el rezo del rosario y la devoción por el mismo sigue salvando almas a través de la intercesión de Nuestra Señora. La Virgen María de Guadalupe Madre de la Iglesia Ave María en la Iglesia la Iglesia Amén.